Saludos chavales, por aquí el creativo Alex Hoy me encuentro aquí en San Borja, en la Rambla Hoy vamos a tener un video diferente Voy a estar conversando con una talentosa chica venezolana cantante Que llegó a Perú a lucharla como todos los venezolanos Vamos a ver cómo es su día de trabajo, cuánto gana Qué cosas le han pasado trabajando así en la calle Así que quédense y vean el video Hola, ¿cómo estás? Bueno aquí me encuentro con una chica, ella se llama Carly Hoy vamos a ver cómo es su día de trabajo Venimos llegando a trabajar Sí, bueno así que quédate y vean el video Bueno aquí nos encontramos ya Vamos a armar la tarima Normalmente me coloco por acá Yo te ayudo Para poder echar la acústica detrás a mí Ah, pero tú traes tu cornetica, ¿no? Sí, claro Yo sí decía, pero ¿cómo va a cantar? Pero es pequeñita Claro, aquí nos preparamos Acá recibimos Aquí está el banco La caja, la caja Este es el banco y la caja acústica La caja sonora Aquí sacamos la tarpita Muy importante mantenerse hidratado Claro, sí canta O sea que los días buenos es de jueves, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo Jueves, viernes, sábado y domingo A veces solo viernes, sábado y domingo A veces sábado y domingo Dependiendo de otras actividades que realices No Pero siempre vienes fijo desde los jueves hasta los domingo Sí, definitivamente el fin de semana Es como decir, uno de tus trabajos que mantienes fijo Sí, es mi trabajo fijo venir los fines de semana Ok Genial Entonces aquí vamos armando nuestro trípode Estas son cosas normales de los trípodes ya Cuando nos dieron tiempo Sí El que es músico entiende Ya estamos por renovar, ya estamos por renovar No lo miramos mucho El que es músico entiende Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí Con los ojos tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar ¿Aproximadamente cuántas canciones puedes cantar en una tarde? Mira, esto depende Normalmente tengo un repertorio de aproximadamente 15 canciones Pero suelo repetirlas De acuerdo a como esté el día y todo eso Bueno, como pueden ver Normalmente estas cosas pasan cuando trabajas aquí en la calle Porque actualidad hoy O ellas siempre se ponen en este sitio Pero hoy le dijeron O sea, si puedes cantar pero del lado de la plaza Entonces no vamos a mover para este lado Ajá, me estabas contando que tengo un repertorio de 15 canciones Y estas canciones las repites Sí Aproxima Y que con lo menos... ¿Cuántas veces puede repetir el repertorio? Mira, a veces puede ser de dos a tres veces Dependiendo de cómo vaya, ¿no? A veces no cumplo todo el repertorio Sino que voy saltando Y me repito alguna canción que yo vea que le gusta más a la gente Eso de acuerdo a como esté el día Ok ¿Y llegas normalmente a qué hora? A las dos de la tarde Sí, de dos a tres por aquí ¿De dos a tres y hasta qué hora? Hasta que el cuerpo guantiré O hasta que la corneta lo decida Hasta que se le acabe la batería Hasta que se le acabe la batería Por ejemplo, la semana pasada o antes pasada Había llegado, tenía todavía energía, ganas de seguir cantando Buena plaza, todo Y la corneta se murió Bueno Todo no puede ser perfecto Así mismo Bueno, estamos buscando un sitio para colocarnos Normalmente ya se pone en este sitio Pero hay un señor que se colocó Que nunca se colocó ahí Pero precisamente hoy se colocó Un señor que también toca trompeta Entonces lo podemos dar cerca Porque va a chocar la música Y no se va a entender Bueno, hoy vamos a tener que probar Un coin nuevo Llegamos tarde Sí, bueno, eso también Llegamos tarde Y normalmente nuestro amigo el trompetista Con su esposa la violinista Muy talentoso también Ellos no se ponen allí Normalmente se ponen en el lugar Donde está el chico Que ya van a ver acá Y cuando ellos se van Llega él Pero bueno, no importa Hoy va a estrenar un punto nuevo entonces Hoy va a estrenar un coin nuevo Vamos a ver qué tal Cómo te van el dividendo con este punto Así es Bueno, aquí ya Montamos la tarima Esto es lo que normalmente es su día El repertorio consiste en baladas Más que todo Mira, yo salgo de un poco Salgo de todo un poco Para todos los puntos Normalmente me gusta o mis fuertes son las baladas Pero buscando un poco esa Algo de cumbia Este Puede que salgo uno Que otro rock por ahí Y a veces cuando veo que el día está muy bajo Y el repertorio no funciona Me pongo a buscar algún tema A ver si la pego Y a veces voy No con lo que tengo Sino a improvisar Claro, hay que improvisar un poco Típico Dejo de grabar Y una persona le da una colaboración ¿Qué tal? Bueno, no pude grabar Pero ya tuvimos la primera Ya tuvo la primera ganancia Bueno, ya recibió la primera ¿Cómo se le hizo? Propina, donación, colaboración El pago, el pago en nuestro trabajo Ha sido su primer pago Mira, abrimos la tarde con 10 soles El punto está un poco muerto hoy Por lo mismo que llegamos tarde No nos pusimos donde normalmente nos ponemos Pero todo suma Nos vamos a hacer una breve mudanza otra vez A ver qué tal nos pasa Vamos, vamos para allá Me estaba comentando que ella empezó a cantar en los buses, ¿no? Sí, comencé a cantar en los buses en el 2019 O sea, cuando llegaste a Perú empezaste a cantar una vez No, yo llegué a Perú en el 2017 Mi pasión por la música ha sido desde muy pequeña El problema está en que no tenía la seguridad para comenzar a cantar Aquí los hermanos peruanos fueron los que me instaron a buscar de hacer carrera musical Y pues bueno, qué bueno que les hice caso Porque a pesar de tener altibajo A pesar de haber abandonado muchas veces Aquí seguimos y nunca dejen de soñar Nunca dejen de seguir lo que les apasiona Claro, claro Y el consejo que les da a esas personas que así que están empezando como tú Que tienen miedo de tal vez Tienen un talento Por ejemplo, son cantantes Tocan un instrumento Y no se encuentran trabajando Pero quieren estar A lo mejor te ven y se inspiran Y se motivan a salir ¿Qué consejo les da? Mira, así como yo me he inspirado en muchos otros artistas Yo creo que si tienes un talento, si tienes una pasión No hay nada más bonito que seguirlo De verdad yo me di cuenta Después de casi cuatro años Que he tenido entradas y salidas de la música nuevamente Este, me di cuenta que no hay otra cosa Sino seguir mis sueños Ganar dinero con lo que me apasiona Este, hacer lo que me gusta Y no tener que ser explotado Ahí está Bueno chavales Déjenme decirles Que hacer esto En la calle no es fácil O cualquiera lo hace Y hay que tener Bueno Mucha El que tiene que ponerle Primero a mí está el miedo Que no es fácil Y es de admirar Esto que ya está haciendo Gracias Bueno, ha cantado tres canciones Apenas, imagínate Tres canciones 15 minutos más o menos Sí, aproximadamente Aproximadamente 15 minutos y ya llevo a 10 horas Mira, te quería comentar Yo comencé cantando los buses Como que decías Y para pararme en un lugar a cantar A mí me gustaba, me daba pavor O sea, yo he cantado delante de más de mil personas Porque he sido voluntaria Y también cantante voluntaria Y también cantante voluntaria en actividades de ONG de acá Y yo he cantado de más de mil personas Y daba miedo Pero no es tanto como el pararse en un lugar Que no te están esperando, ¿no? Y que lo estás haciendo para... Como... Como tu trabajo Pues como tu forma de vida Entonces, en un bus Yo podía cantar la misma canción Hasta una semana Porque no me montaba en la misma ruta Ni en los mismos autobuses Ni en el mismo horario Pero pararte en un mismo lugar Tienes que pensar más en un repertorio Y da pánico empezar Pero aquí estoy Y estoy de verdad que feliz Me siento en el lugar correcto En el lugar que estoy en este momento Genial, pues ¿Tú tienes? Para los que no se atreven a salir Atrévanse Que si se puede ¿De qué parte de Venezuela eres tú? Mira, yo soy de los Teques Estado Miranda Ok, yo lo sé Creo que es Montaña Alta Montaña Alta Montaña Alta Montaña Alta Montaña Alta Pertenece ya al municipio Carrizal Pero sí, estamos cerca de Altos Mirandinos Ok ¿Cuáles son tus redes sociales Para que la gente se contacte Y te apoye también? Mira, estoy en Facebook Mi página es Jos J-O-S-S Carly Carlys Con Y Y en Instagram Estoy arroba Carlys Musical C-A-R-L-Y-S Carlys Musical Ok Y en tu Facebook Tienes algunos videos De lo que has hecho Musicalmente Si, musicalmente Realmente Es un reto bastante difícil Todo esto de las redes sociales Y a veces Somos O por lo menos yo Soy muy autocrítica Entonces a veces Me cuesta subir mi material Sin embargo Poco a poco He ido subiendo material Tanto actual como antiguo Para poder llegar a más gente Tengo muchos seguidores En Instagram Perdón En Facebook Y en mi página Y es cómico Justo anoche Ha sido una reflexión Y es que Toda esa cantidad de amigos Que reaccionan tal vez A un meme Que reaccionan tal vez A cosas que se hacen mirar Muy tontas A la hora de apoyar A sus amigos Conocidos Artistas O que Tal vez tengan un emprendimiento No le dan La misma importancia Y eso quiero hacer un llamado Tanto a los que me siguen Mis amistades Familiares Como al público en general Ya que Nosotros Nos valemos Es por ustedes Por el público Claro que sí Y yo también he hecho ese experimento Y la verdad que sí O sea no te apoyan No sé por qué O sea tú puedes subir Mil cosas de lo que estás haciendo De lo que estás logrando Y O sea parece triste Pero Las personas más allegadas a ti Son las que menos comentan Menos comentan Y mira Es tan fácil Así como compartimos memes Así como compartimos tiktok Es tan fácil compartir lo que uno está haciendo O sea yo tengo todo público Yo tengo Instagram público Yo tengo Facebook público Tengo mi página por supuesto pública Y no veo No veo que compartan Entonces en cambio subo un meme 3, 4, 5, 10 personas Comparten el meme Y digo ¿Qué está pasando? Bueno Que así activa el mundo Pero de igual manera De igual manera Este Aunque a veces me siento un poco desmotivada Y nunca me había atrevido a decirlo Lo vengo diciendo desde ayer Y lo publique en todas mis redes Lo seguiré diciendo Y sigo entusiasmada Sigo diciendo que estoy en el lugar correcto Y bueno No importa Si no apoyan los que ya estaban Que apoyan los que lleguen nuevos Claro Así que ya saben Ya saben Apoyen Apoyen Déjense de eso Que eso es malo Yo siempre digo Eso es malo Bueno ya la segunda persona Hizo otra colaboración Pero al final del video Vamos a decir Cuanto se hizo en total Ya está mejorando la tarde No hay más personas colaborando Así que animo a todos Con el ánimo Me pregunté Que serías Si fui el resto de mi vida Y entonces Te quiero Te adoro Y te vuelvo a tener Música Dese entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz ya puedes ser Espere ese momento en que escuche tu amor Y cuando en fin estemos juntos, los dos Bueno señores, hay más personas que se están sumando ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto crees que hay ahí en el cochinito? No, ahí también hay más disesos Gracias Bueno señores, ya está cayendo la tarde Así que seguimos aquí en la tarima Gracias Gracias bebé, yo estoy bendito Bueno chavales, aquí seguimos Son casi ya las 7 de la noche Ya está oscuro ya Y vamos a esperar para el final a ver cuánto se recolecta Así que es bendito Bueno, ya son las 8 de la noche, ya concluimos la jornada Concluimos obligados, porque no nos dejan trabajar No, no La fiscalización La fiscalización está echando mucha vaina Está echando mucha vaina, pero bueno, vamos a ver cuánto hay Entonces vamos a ver cuánto se recaudó Bueno, y sin contar que pasó un señor y pateó las monedas y las botó todas al mismo Aquí nos botó todo Diez Seis, siete Seis, ocho Diez Veinte Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Nueve Diez Treinta Uno Dos Tres Cuatro Dos Cuatro Seis Ocho Diez Hay cinco Dos Cuatro Seis Ocho Diez Seis Treinta Treinta y seis Treinta Bueno, ahí está Una jornada mala Treinta y seis Interrumpido Moviéndonos todo el día Porque no nos dejaban trabajar Pero, malo Treinta y seis soles Desde las Casi cuatro Cuatro de la tarde Hasta las cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas Y deteniéndonos Porque Y teniendo Muchísimas interrupciones El día de hoy Teniendo interrupciones Imagínate un día Que esté todo tranquilo Y se puede empezar Más temprano Así es Entonces Bueno Así que Espero que te haya gustado el video Y si quieres que siga haciendo video Como este Recuerda suscribirte al canal Y apoyarme ahí Suscribiendo Y activando la campana Y también puedes seguir las redes sociales De Carly Para que la apoyes También Gracias Alex Carly Musical En Instagram Yoss Carly En Facebook Es mi página Síganme Y allí van viendo Un poco del cotonido Que comparto Bueno y pendiente Porque también Estén un video Por ahí de Navidad Con ella Y dos niños Talentosísimos También musical Así que Pendiente Gracias por quedarse Hasta aquí Y bueno Ahí les dejamos Esta bombita Chao 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 Gracias por ver el video.